Bueno, también hoy hay jornada institucional en los establecimientos educativos, es por eso que también hay que tener en cuenta de que hoy se realizará la primera jornada institucional del año, marcando el regreso de los docentes y autoridades escolares a los establecimientos. Esta jornada marca el inicio del periodo lectivo 2024 en todas las instituciones educativas de la provincia. La agenda de la primera jornada institucional del año incluye la presentación de objetivos, así como la presentación y organización del plan provincial de alfabetización en dos partes. Con esta iniciativa se espera fortalecer el compromiso con la educación y trabajar en conjunto para mejorar la calidad de la enseñanza en la provincia de Jujuy. Jornada institucional con ciertas complicaciones, Belén, porque como mencionábamos, hay paro de transporte y muchos docentes quizás no pudieron llegar al inicio de esta jornada institucional, van a tener complicaciones para llegar a las distintas instituciones, y es por eso que ya estamos en comunicación telefónica con la ministra Miriam Serrano, ministra de Educación, para que nos evacúe algunas dudas al respecto. Exactamente. ¿Cómo está, ministra? Bienvenida aquí a Mañanas Informadas. Muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, un poco consultarle el panorama, bien lo decía Cristian, de esta situación del paro de transporte, digamos, y bueno, el inicio y la llegada de los docentes a su lugar de trabajo, ¿cómo hacen al respecto, digamos, en este contexto? Bueno, sí, es verdad, nosotros hoy iniciamos las actividades en las distintas instituciones educativas con la jornada, la primera jornada institucional, que está dirigida para todas las instituciones, y la verdad que el paro de transporte, de alguna manera, va a dificultar la llegada de nuestros docentes a las escuelas. Así que se ha establecido y se ha comunicado que aquellos colegas que no pueden llegar y tramiten ante las autoridades policiales la constancia del paro de transporte, que por supuesto debe ser presentado junto a su DNI o su certificado de residencia en caso de que el domicilio declarado no coincida con el que tienen el documento nacional de identidad. Y de ese modo se justifica la inasistencia. Ministra, una consulta que tienen los docentes, ¿no es necesario imprimir los últimos 30 días del registro del sistema SUBE, los que están en San Salvador de Jujuy, para justificar la inasistencia? Sí, ahí hay una comunicación de la dirección provincial del personal que está dirigida para todos los empleados públicos de todas las dependencias. En ese caso, en el caso de docentes particularmente, nosotros lo que sí solicitamos es lo que le comenté recién, porque como los docentes cobran presentismo para poder justificar su inasistencia, esta es la modalidad que ya la habíamos implementado en una anterior ocasión cuando también hubo paro de transporte. Claro, bueno, y justamente aquellos que no logren hacer esta justificación se les va a descontar, digamos, esta jornada por no presentarse. Entiendo que van a poder hacerlo, no creo que haya inconveniente al respecto. Bien, por otra parte, en cuanto a la llegada de tarde a la jornada institucional, ¿hay tolerancia de una hora por parte, porque hay paro de transporte, Ministra? Sí, sí, tenemos tolerancia de una hora en la llegada, así que esperamos que los docentes puedan hacer sus trámites y puedan participar, dado que la jornada institucional es muy importante para nosotros, es la instancia donde vamos a trabajar el plan provincial de alfabetización, que para nosotros es un programa de gran relevancia para la provincia, es una política prioritaria que tenemos en el Ministerio de Educación y en la provincia, y es una instancia donde vamos a tener la consulta y la opinión de docentes y directivos, que seguramente harán importantes aportes para el diseño de ese plan provincial de alfabetización desde sus instituciones. Ministra, ¿se acercan las clases y por ahí el mantenimiento de los distintos edificios escolares, la quita de malezas, es algo que está preocupando también a los padres? ¿Se está trabajando en esto? ¿Se está realizando esta tarea? Sí, sí, estamos trabajando en lo que es limpieza, quita de malezas, limpieza de canaletas, estamos trabajando para poner en condiciones las escuelas para el inicio de clases, así que entendemos que vamos a poder llegar a tiempo para que las instituciones estén en condiciones para el primer día de clases, que lo tenemos programado el 26 de febrero. Perfecto, Ministra, le agradecemos estos minutos de contacto telefónico, más que nada porque el panorama era este inicio, esta jornada institucional, que bien lo decía, es importante, y muchos al respecto de esta complicación por esta medida de fuerza, no lograban llegar a su lugar de trabajo. Le agradecemos estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes, buen día. Buen día también para usted un poco ya... Bueno, aclarado el panorama, ¿no? Exacto. Dicen que los docentes, o dijo mejor dicho la Ministra, tienen que presentar únicamente la justificación mediante la policía, no es necesario imprimir los 30 días de historial del sistema SUBE, únicamente van a la policía, sacan la justificación y con eso ya es válida la falta o la inasistencia, ¿no? O sea, no le descuentan, digamos. Exacto, que bueno, justamente lo decía, ¿no? Que cada uno va a ir rápidamente a realizar este trámite para que no le descuenten y esta tolerancia que por ahí marcabas de algunos que han llegado después de una hora, ¿no? del ingreso correspondiente. Exacto, aquellos que no pudieron conseguir, bueno, no hay colectivos, pero sí consiguieron otros medios alternativos o fueron con algún vecino, se demoraron, algunos caminando también llegaron, bueno, tienen tolerancia de una hora, si llegaron una hora tarde está dentro de lo que podría contemplar esta tolerancia, ¿no? Perfecto, ya todo...